Hoy, mientras hacíamos el pase, qué lindo que se está poniendo el pase, la verdad es que es un muy lindo momento, entre otras cosas porque ese pase está integrado, digo, por periodistas, pero también por alguien que tiene responsabilidades objetivas. En una comisión que es clave, que es la Comisión de Presupuesto, y es Carlos Heller, que por esos azares de la vida comenzó con nosotros como columnista y autoridad económica, digamos, en el programa, allá por Caballero Nocturno, en Radio del Plata, y hoy la verdad es que no solamente habla de su experiencia en la vida política, en el mundo privado, sino también en el día a día de una comisión clave, insisto, como es la de Presupuesto y Hacienda. Y eso nos da una perspectiva que muy pocas radios se pueden dar el lujo de tener, que es esta cotidianidad con asuntos que son asuntos de Estado, asuntos de Estado. Y eso hace que nuestros contenidos sean cada vez más precisos y cada vez más rigurosos. Yo sé que esto no abunda en la radio argentina, sé también que parte de la radio, o parte del negocio de la radio es el entretenimiento, pero en lo que hace Información creo que estamos en una situación óptima, y ese pase para mí es fundamental, es fundamental. ¿Qué es lo que se está discutiendo? ¿Cómo se lo está discutiendo? ¿Quiénes aprueban? ¿Quiénes se oponen? ¿Quiénes objetan? ¿Cuáles son esas representaciones políticas? ¿Qué representan esas representaciones políticas? Insisto, creo que es un momento que hay que cuidar, que hay que preservar, porque no abunda en la radio argentina. Y hoy estábamos charlando y decíamos, bueno, vos lees los diarios, y en los diarios hay una situación calamitosa, ¿no? Los diarios de la comunicación hegemónica, los diarios del Foro de la Convergencia Empresarial, de Clarín, de Techín, de Bulgeroni, los diarios, porque diarios populares son los que tienen el nombre de populares, ¿no? En líneas generales estamos hablando de un bloque de poder, y en ese bloque de poder los que hacen, tienen la primacía, la predominancia son el grupo Clarín y también otros que sostienen, porque toda la comunicación concentrada está sostenida publicitariamente, por los otros grupos de poder, por lo que serían las corporaciones XXL, y también por el Estado. El Estado no ha podido avanzar en una ley de pauta, y se sigue manejando con los criterios habituales, y también estos medios reciben lo que habitualmente se llama pauta oficial. A diferencia de lo que pasó con el Macri, tiene más aporto oficial y se distribuye mucho más pluralmente, mucho más diversamente, mucho más democráticamente, ¿sí? Pero es cierto que hay una cantidad de recursos del mundo privado, fundamentalmente, y de las cuentas públicas, que sostienen una comunicación que muchas veces hackea al propio gobierno. El gobierno, decía, tiene enormes, enormes atributos para hacer, para gestionar, para... Bueno, lo que vamos viendo, hay una masa de actividades, casi diría diarias, ¿no? Donde se ve a los funcionarios trabajando, proponiendo, resolviendo. A veces las cosas no se resuelven de un día para el otro, pero se resuelven de una semana a la otra. Por supuesto, el vértigo, la exigencia de los diarios es una, y la vida en el Estado es otra, la vida en la administración es otra, y sobre todo en la administración en pandemia. Pero lo cierto es que hoy el gobierno hace un montón de cosas y eso no se nota o se nota menos, y lo que se nota más son las críticas a lo que hace el gobierno. ¿Por qué estoy hablando sobre esto? Porque me llegan mensajes, y muchas veces incluso lo hablamos allí en el pase. ¿Por qué nos ocupamos de esta agenda y no de la propia? No, no. El problema con la agenda de los otros y la agenda propia, vamos a ponerlos en estos términos, en general la agenda la marca el predominante. Vos podés tener una agenda alternativa, pero la agenda alternativa nunca es la agenda fundamental. La agenda fundamental la marca la hegemonía, y por eso es hegemonía. Vos después podés tener una radio más chiquita, podés tener un diarito, una revista, una versión digital, y podés decir cosas muy interesantes allí. Es más, podés decir cosas que realmente hace falta que se difundan más, porque son interesantes, porque son determinantes, porque permiten comprender la realidad, porque son más justas con lo que sucede, y no tan injustas como propone la comunicación hegemónica. Ahora sos chiquito. No podés plantear una agenda desde... Es como, hay equipos que juegan en la primera, y hay otros equipos que juegan en la C. Y es muy difícil desde la C ganarle a Boca. Siempre vas a hacer un equipo de la C. ¿Y esto por qué sucede? Bueno, el gobierno hace muchas cosas. Es decir, lo fundamental está. Lo que hay que comunicar está. Pero tiene una escasa potencia en materia mediática, producto de varias cosas, no es para ahondar ahí, pero tiene una escasa potencia en materia mediática para torcer esa agenda fundamental o esa agenda principal. La puede cuestionar, si se quiere. Pero incluso para comunicar lo propio no llega a serlo. No le da el volumen. No le da el volumen. Bueno, dicho esto, dicho esto, casi siempre el gobierno parece actuar con cancha inclinada. No, cancha inclinada y encima, vamos a hacer cancha inclinada y enjabonada. Entonces, hoy nos preguntamos, ¿cómo puede ser que hace 15 días cerraste la reestructuración de la deuda con los bonistas privados extranjeros, con los bonistas privados nacionales? Toda la deuda en dólares está reestructurada. Un laburo impresionante. ¿Cómo puede ser? Pasó hace 15 días y eso no logró que los mercados se tranquilizaran, no logró que las variables económicas se tranquilizaran, que es el objetivo fundamental de la gestión de gobierno. ¿Cuánto duró eso? Y prácticamente nada. ¿Por qué? Porque los que tienen que comunicar sobre eso, hoy, la predominancia, la hegemonía, detesta eso. Los diarios que la Nación detestan que al gobierno le vaya bien en algo. Yo diría que a esta altura detestan que a la Argentina le vaya bien en algo. Y el gobierno cree que con un Zoom, con una conferencia de prensa, resuelve eso. Y se deja decir por estos medios que lo aborrecen. Y esto es una especie de círculo vicioso que a los que vivimos aquí en la Argentina, a los que pagamos impuestos aquí en la Argentina, a los que no convalidamos los cuatro años de neoliberalismo o macrista, e hicimos lo posible y lo imposible también para que haya un gobierno de otro tipo, nos molesta. A mí me molesta. Me hace doler el estómago. Porque hacemos un enorme esfuerzo cotidianamente. Imagínense nosotros desde la comunicación también, siendo chiquitos. Chiquitos pero convencidos, digo, con nosotros es más difícil. Pero nos encantaría tener la misma posibilidad de instalación de agenda que no pasa por los temas que tocas, sino pasa por los kilos, los kilovatios, la cantidad de papel, la cantidad de licencias, pasa por algo que va más allá, pasa por el equipo, cuando vos tenés un equipo de música, pasa por la potencia con la que emitís. Eso es la hegemonía mediática. Pero insisto, el gobierno se deja decir por estos grupos, y estos grupos, estas corporaciones XL, que son las propietarias de los diarios, el foro de la convergencia empresarial, más precisamente, no encuentra nada bueno para decir de todo lo que hace el gobierno. Entonces yo acá puedo decir, mire, yo le voy a decir las cosas buenas, y hoy las comentábamos, porque creo que somos de los únicos, esta escudería, digamos, en la radio argentina, somos de los únicos que encontramos cosas positivas, que explicamos por qué son positivas, que argumentamos por qué son positivas, que damos datos para explicar por qué son positivas. Es decir, todavía tenemos un respeto enorme por la palabra, y tenemos un respeto enorme por las instituciones, por las instituciones de la democracia, no nos parece lo mismo que se tome una política que se tome la otra, reivindicamos la política como instrumento para hacer transformaciones en la sociedad, nos duelen las cosas que están mal, queremos que se cambien pronto, digo, no somos marcianos, no somos marcianos. Hoy comentábamos, el gobierno realmente metió un plan muy interesante, de reactivación, con tasas subsidiadas al 15% del Banco Coración para la compra de heladeras, lavarropa, todo lo que es electrodoméstico, línea blanca, todo eso tiene que ver con el consumo, todo lo que es tasa subsidiada, de algún modo, también subsidia el salario, hace que la plata rinda más, vamos a decirlo así, hace que la plata rinda más. De hecho, el gobierno viene haciendo, por eso les decía, hay un montón, cada 48 horas, cada 24 horas, cada 72 horas, hay alguna medida del gobierno de estas características. El rumbo está clarísimo, el plan está clarísimo también. Está en el presupuesto, está en el presupuesto, reactivar la economía a través del mercado interno y ese mercado interno reactiva la subida a través del salario. Lo único que pasó durante la era Macri, y eso también creo que hay que ratificarlo una y otra vez, fue la destrucción del salario. Vos destruís salario y destruís mercado interno. Destruís mercado interno, destruís pequeñas y medianas empresas, destruís la producción y lo que pasó es de un industricidio. ¿Qué es lo que pasó en la Argentina? Bueno, se está haciendo todo lo contrario. Y todos los días hay una medida en ese sentido. Después hay trabas, hay cosas. Pero lo que vos hoy haces, que es enorme, porque realmente, yo lo voy a decir, no tengo problema en eso. Yo, cuando veo que el gobierno hace bien las cosas lo digo, y cuando veo que el gobierno hace mal las cosas también. Para eso somos periodistas. Pero, entiendo que el esfuerzo que ha hecho este gobierno, el esfuerzo que hacemos todos nosotros y todas nosotras, porque tampoco es que vos tenés un grupo iluminados ahí, no, no, no. La sociedad está haciendo un esfuerzo descomunal. Ahora, podemos discutir si ese esfuerzo es parejo, si es desparejo. Creo que el aporte solidario extraordinario viene a emparejar esos esfuerzos. Creo que hay que sostener ese tipo de política. Porque haciendo siempre lo mismo vamos a obtener los mismos resultados. Y los mismos resultados nos llevaron a esta sociedad que tiene una desigualdad brutal, una pobreza que nos duele en los ojos, en la panza y en el corazón. Una cantidad, una cantidad de desocupados que nos atormenta, 12%. 12%. Hay que empezar a pensar que esos porcentajes son personas y a cada persona con su historia y a cada historia de esas que es un drama en sí mismo. Es la historia de todos y de todas. No se puede ser feliz rodeado de infelicidad. No podemos creer que tenemos una sociedad desarrollada con el 50% de la población bajo la línea de pobreza. El que quiera preservar este país así como está, el que quiera preservar, es porque es uno de los poquitos, de los muy poquitos que se han privilegiado en una circunstancia en la que a la gran mayoría le ha ido como el corno. Entonces, no tengamos claro cuáles son los objetivos de la democracia, no importa si votaste a uno o a otro, cuáles son los objetivos. Reducir la pobreza, recuperar soberanía, estabilizar, para todo eso, estabilizar la economía. Tiene que haber una estabilidad económica que no sea la estabilidad de los 90, porque la estabilidad de los 90 se logró privatizando empresas, rematando el patrimonio nacional, ficcionalizando con un peso a un dólar. En el año 96 con un tequila, todo eso quedó al desnudo y la industria se fue al tacho y la desocupación creció arriba del 20% a partir del segundo lustro de la década del 90 y termina estallando en el 2001. No lo vimos eso, no fuimos protagonistas, no fuimos testigos, ¿dónde estábamos los argentinos y las argentinas cuando eso pasaba? Bueno, esa estabilidad no nos sirve tampoco, hay que lograr una estabilidad que sea una tranquilidad de la economía en general que se viene dando aún en pandemia, hay que bajar la inflación, la inflación perjudica los salarios y si perjudica los salarios conspira contra el objetivo de recuperación del mercado interno y si no tenemos mercado interno no tenemos nada porque hay que reactivar la economía, hay que darle, hay que cebar la economía con el mercado interno y eventualmente después sí, claro, exportar y todo lo que sea exportable hay que exportarlo pero en un mundo que compra menos, se compra menos, se vende menos porque la pandemia también tiene efectos económicos en la economía global. El gobierno todo esto lo está viendo yo ayer escuchaba a Guzmán y hoy leía lo que estuvo participando a los diputados de la comisión de presupuesto y la verdad es que lo explico muy bien ahora fíjense lo que hace la comunicación concentrada recorta una tontería que sale ahí por fuera del micrófono y dice che, la zaraceo y hoy hablan de eso y no del presupuesto es la primera vez que hay un presupuesto sensato hoy Carlos y por eso es tan valioso yo les decía tener al presidente de la comisión de presupuesto aquí con nosotros en el pase además de que lo queremos desde siempre y siempre valoramos sus aptitudes digamos en materia de explicar la economía para que se entienda con tranquilidad pero hoy nos decía se fue el año 2017 a ver cuál es el proyecto de presupuesto el de las bandas ¿se acuerdan? del dólar y fue todo un despropósito en la época de Cambiemos un despropósito te decían que la inflación iba a ser de tanto y se iba al triple ¿de qué estamos hablando? pero claro la comunicación concentrada hace que Sturzenegger pueda estar dando cátedra ¿por qué? porque te minimizan a Carlos G y te lo suena a Sturzenegger te minimizan a Alberto Fernández ¿entendés? y parece que Macri es un estadista chocaron el país después discutimos si fue el plan de saqueo si venían a hacer eso si venían a hacer lo otro ahora asumieron por la vida institucional por el voto e hicieron un desastre en eso vamos a estar todos de acuerdo después discutimos si es un plan estratégico o si le salió así pero hicieron un desastre y a ese desastre después vino la pandemia sobre ese desastre vino la pandemia ¿qué más le podemos pedir al gobierno? yo sí le voy a pedir al gobierno porque yo entiendo que el gobierno está haciendo mucho esfuerzo pero entiendo también que nosotros y nosotras estamos haciendo un enorme esfuerzo estamos haciendo un enorme esfuerzo cumpliendo con la cuarentena con las restricciones cuidándonos nosotros cuidándose a los otros asumiendo que sin ATP sin IFE y sin toda la batería de recursos anticíclicos que sacó el gobierno a la calle y que financiamos nosotras y nosotros poco se hubiera podido sostener de la economía porque los privados en estos casos huyen por tirante huyen como Pablo Roca que despidió 1500 trabajadores no le importó nada porque no les importa nada y no estoy hablando en términos de buena gente o mala el mercado por sí no resuelve el mercado es eso el mercado es no tengo no tengo posibilidad de vender hecho gente ¿qué va a hacer el mercado? ahí tiene que estar el Estado suspendiendo los despidos y diciéndole aguanten 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 y ahí están los ATP ahora los ATP los financiamos nosotros no los financia Pablo Roca en exclusiva no los financia Héctor Mañete en exclusiva los ATP la IFE todas estas tasas subsidiadas esto lo financiamos nosotros y nosotras y cuando digo nosotros y nosotras argentinos y argentinas no importa quién hayamos votado todos estamos financiando esto y vemos creo una gran mayoría que el gobierno hace cosas para cumplir con el mandato que recibe en octubre del año pasado perfecto perfecto pero hay una que está haciendo mal hay una que es insuficiente y tiene que ver con que no se tiene que dejar contar por los otros porque si se deja contar por los otros Alberto Fernández termina siendo y lía esta es la verdad si se deja contar por los otros este gobierno es un gobierno democrático termina siendo la monarquía de Cristina la dictadura totalitaria de los que quieren cobrarle un impuesto a la riqueza porque hay que cuidar a los ricos si nos dejamos contar por esa comunicación Argentina es un país inviable y todos nos tenemos que vivir a Uruguay no sé cómo vamos a hacer no vamos a entrar y en eso también tiene que haber políticas públicas porque el gobierno un día decidió a través de un DNI de un DNU perdón que tenía que intervenir en el mercado de las telecomunicaciones y declarar servicios esenciales al celular a internet ¿por qué? porque caía de maduro porque era obvio entonces resolvió ese DNU que se hizo cargo de eso y la primera acción fue congelar las tarifas porque claro si los salarios están casi congelados los que tenemos alguna entrada ¿sí? entonces ¿por qué van a estar aumentando? ¿qué es lo que aumenta? no, no, no el Estado interviene el Estado en este caso reguló porque si dejas que el mercado resuelva el mercado no te resuelve te resuelve el problema de una empresa pero no te resuelve el problema de una sociedad de los usuarios de los consumidores de las personas de carne y hueso de la gente y el gobierno sensible a eso intervino bueno en materia de la comunicación más general ocurre lo mismo la información le llega a la gran mayoría distorsionada le llega mentirosa le llega con una intencionalidad que es restarle credibilidad al gobierno armarle una corrida cambiaria lograr una media de evaluación hacer que Fernández se convierta en de la Rúa como pide Dualde todo eso tenemos que dar y ahí me parece que es insuficiente la comprensión y las decisiones que ha tomado el gobierno en este rubro en esta área creo que se puede hacer mucho más porque si no muchos de nuestros esfuerzos terminan licuados y vos estás tratando de explicar que hay cosas que se están haciendo precisamente en un rumbo que creo que es para la gran mayoría que votó en octubre y sigue siéndolo miremos las encuestas el correcto pero por el otro lado le estás dando la posibilidad a otros que te bajen la autoestima que te bajen el ánimo que te generen desaliento y que le digan a la gente que esto no sirve para nada para pensar simplemente para pensar 24 minutos pasaron de las 10 de la mañana esto es caballero de día y que te bajen